Hoy por hoy puedo decir que soy dueño de mi camino Amo de mis palabras, no esclavo de lo que opino Soy el que guía mis pasos, todo lo malo elimino Vibro en frecuencia distinta, por eso todo lo rimo A través de mis ojos veo escenas invaluables Creo lo increíble mientras pienso lo impensable Repito lo irrepetible, estabilizo lo inestable Y escribo estos versos de valor incalculable Esto es poesía y ritmo y van sonando a mi manera Mezclándose entre ellos, dando vida a mi carrera Nunca he estado tan presente como lo quisiera Pero no me faltan ganas de rapear toda la esfera Confieso que a veces esta vida me supera Pero aprendí que nada para mí es una barrera La mentalidad para resistir no la tiene cualquiera Afortunadamente sé que el éxito me espera Mitacora 3 2020 Real Creator Llevando mi creación al mundo Llevando mi creación al mundo Lebellos Clan 2.0 Llévatelo